Como suele ocurrir, un hecho trágico o un sacudón en términos de noticias grandilocuentes suele instalar o instala o visibiliza temáticas que a la sociedad le incomodan. El problema es que en muchos casos no se va a fondo, el debate no sigue, se olvida, queda no lo olvido. Bueno, algo de eso sucedió en febrero de 2022 con la temática droga, con la muerte de 24 personas en aquel momento por el consumo de cocaína adulterada. Bueno, para abordar la temática y encontrar algunas respuestas, quizá también muchas más preguntas, nos acompañe Florencia Corbel, ella es antropóloga, investigadora sobre el tema. Gracias por acompañarnos, Florencia. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá. Bien, gracias. A ver, investigadora sobre el tema, contanos un poco cuál es tu materia de estudio, probablemente lo vas a poder explicar mejor. Bueno, trabajo hace muchísimos años con lo que tiene que ver con políticas de drogas, puntualmente con lo que tiene que ver con la persecución y criminalización de usuarios y usuarias de sustancias psicoactivas ilegales, fundamental, aunque no exclusivamente en la Ciudad de Buenos Aires, y también con todo lo que tiene que ver con el desarrollo y consolidación de lo que es el activismo de los usuarios de sustancias psicoactivas ilegales, desde principios de los 80 hasta la actualidad. Se puede decir que son mis dos grandes líneas de trabajo. Decís, el problema son las políticas prohibicionistas. Sí, efectivamente. Para el que quizás no entiende, nunca escucho sobre esto. Bueno, si lo llevamos al caso en particular, digamos, de la cocaína adulterada, como para bajarlo un poco a tierra, tiene que ver con que, a ver, lo que ocurre con las políticas prohibicionistas es que, en general, criminalizan en todos lados a las personas usuarias de sustancias psicoactivas ilegales. En este caso, en particular, lo que sucedió es que, producto de las políticas prohibicionistas, en general, la opinión pública tiende a encontrar, frente a episodios como el de la cocaína adulterada, que la respuesta es o bien la persecución y la criminalización, o bien, digamos, el desbaratar búnkers y kioscos, o pedir más mano dura, o, por otro lado, pedir más financiamiento para la atención de los consumos problemáticos. Y, paradójicamente, lo que ocurre en este caso es que ninguna de las dos respuestas hubiese generado ningún tipo de solución a este problema en particular, ¿no? Porque, digamos, desbaratar un búnker no implica que no haya otro al lado, que continúe viniendo sustancias adulteradas. Y, por otra parte, que por más que se financien lugares de atención de los consumos problemáticos, lo cual, sin duda, hay que hacer, no implica que todas las personas dejen de consumir sustancias psicoactivas ilegales porque tengan acceso a un centro de tratamiento de atención de los consumos problemáticos, porque tengan acceso a actividades culturales y deportivas, lo cual no implica que no tengan que tener, ¿no? Son dos cosas diferentes. Entonces, en este caso nos encontramos que producto de políticas provisionalistas se criminaliza a las personas usuarias, lo que, en el caso particular de la cocaína adulterada, evitó que personas se acercaran al sistema de salud, ¿no? Porque tenían miedo a ser criminalizadas, terminar con una causa abierta en el sistema judicial. Y, por otra parte, evita políticas de reducción de riesgos y daños, como, por ejemplo, el desteo de sustancias, que hubiese evitado, ¿no? Que la gente consumiera una droga, una sustancia adulterada. A ver, el marco jurídico, danos un pantallazo de cuál es el marco jurídico y también de su historia, ¿no? Porque, digo, por ahí los que leímos algo, o incluso pudimos ver algún documental, alguna cosa, un acercamiento, es, tiene que ver con una guerra contra las drogas, ¿no?, que nace en los años 60. Traenos un poco, ¿cómo llegamos hasta acá? Bueno, es larguísimo. Bien. Es bastante complejo. Por ahí se puede empezar con el marco jurídico actual, que es bastante, de hecho, contradictorio en sí mismo. Tenemos, por un lado, una ley de drogas, que es la ley 23.737, que data de 1989, que persigue y criminaliza a las personas que tienen drogas aún cuando es para consumo personal y que habilita a los jueces a, digamos, ordenar la internación compulsiva de personas, ¿no?, que tienen, supuestamente, un problema de adicción o atención de los consumos problemáticos. Esa ley en particular entra en franca contradicción con lo que es la ley de salud mental, que dice que las personas pueden acceder a un tratamiento o deben, digamos, deben permanecer en un tratamiento de manera voluntaria, que pueden elegir, ¿no?, el curso de su tratamiento y que debe haber un consentimiento informado. Y que además, por otra parte, dice que, bueno, la internación es el último recurso que debe ser, digamos, planteada por un equipo interdisciplinario y que además, obviamente, tiene que solamente ordenarse cuando la persona supone un riesgo inminente para sí y para terceros, o sea, completamente contradictorio con la ley de drogas. Y por último, también, la ley de drogas entra en contradicción con lo que es la actual ley de cannabis medicinal. ¿Por qué? Porque la ley de cannabis medicinal reconoce los usos, digamos, terapéuticos de la planta y, por otra parte, tenemos una ley de drogas que continúa criminalizando a las personas que usan y cultivan cannabis. Cuando no se inscriben en el registro, que digamos que está previsto por la ley de cannabis medicinal, o cuando no quieren hacerlo. Bien. A ver, es una, como bien planteabas, una ley que contradice, digamos, normativa vigente, que es posterior. Digo, en algún punto también es una ley que va en contra o choca o colisiona con ciertos usos y costumbres también de esta era, ¿no? Digo, porque un poco lo charlamos antes de la entrevista. Claramente hay una aceptación social o, sí, aceptación social, por lo menos, por decirlo de alguna manera, respecto del uso de drogas, incluso con fines recláticos, ¿no? Sí, sí, ha crecido la aceptación, digamos, hay una cierta normalización, si se quiere, del uso de determinadas sustancias, pero también hay una normalización y aceptación también de la persecución y criminalización a usuarios, ¿no? Claro. Es como que conviven las dos cuestiones. Es un poco por ahí, creo yo, ¿no? Esta termina en algo así como el discurso de María Eugenia de Vidal diciendo no es lo mismo que alguien fume porro en Palermo que que lo fume en la villa. Bueno, existe en la opinión pública un poco de eso, ¿no? Entonces tenemos que de repente hay una normalización del uso de determinadas sustancias psicoactivas ilegales, pero por otra parte hay normalización de la persecución y criminalización de las personas, sobre todo de sectores populares que usan sustancias psicoactivas ilegales y todo lo que tiene que ver con la persecución de las personas que venden, aun cuando lo que vendan sea en escasa cantidad y como modo de subsistencia y no impliquen, digamos, un delito, si se quiere, violento, ¿no? Sí, digo, a ver, incluso cuando pensamos en, lo charlábamos antes, hay drogas que todavía tienen ahí como un halo de gravedad, drogas duras, como se le llama, la cocaína, ¿no? Digo, ahora con la marihuana, claramente hay un mercado y hay un mercado creciente, hay productores, hay clubes canábicos, ¿no? Digo, hay un mundo ahí detrás, hay growth shop que venden cosas para producir y cultivar marihuana sin poder vender semillas o cuestiones que son ilegales. Digo, es increíble que eso no se linquee o alguien que piensa en políticas públicas con el crecimiento de las personas encarceladas por estos delitos, que vos lo trabajás, digo, ¿cómo no darse cuenta que hay un 338% de crecimiento, según una nota que leí tuya, entre 2002 y 2019, no entender que eso es una correlación, ¿no? Sí, sí, hay, bueno, es que constantemente lo que pasa con las políticas de drogas es que hay, si se quiere, contradicciones permanentes, ¿no? O sea, salió la ley de cannabis medicinal y poco tiempo después, bueno, aparecieron toda una serie primero de resoluciones para poder inscribir, digamos, registrar, digamos, variedades locales, los cultivares en la INACE, por otra parte, se redactó y tiene media sanción, una ley de desarrollo productivo para la industria del cáñamo y del cannabis con fines terapéuticos medicinales, ¿no? Pero por otra parte, tenemos también un ReproCAN que recién, hace una semana y media, habilita, por ejemplo, al registro de las organizaciones no gubernamentales. Anteriormente, solamente se pueden inscribir personas, entonces, las organizaciones no gubernamentales que abastecían y que abastecen a muchísimas personas, recién la semana pasada, digamos, se lanzó la resolución que habilita a que se inscriban. Bien. O el proyecto de desarrollo productivo que está más pensado para, bueno, inicialmente estaba más pensado para la gran industria y no para las agrupaciones canábicas que vienen trabajando este tema hace muchísimos años, ¿no? Por ahí no todo el mundo está familiarizado, ¿no? Digo, Mamá Cultiva quizás sea la más célebre, la que más conocemos, también la que más sensibiliza a un montón de públicos, ¿no? ¿Qué son las agrupaciones canábicas? ¿Cómo funcionan? Y, por ejemplo, ¿qué significa esto de que ahora puedan inscribirse y acceder al ReproCAN? A ver, para comprender, el activismo canábico no nace en el 2015, nace a principios del siglo XXI, estamos hablando más o menos cerca de, digamos que la primera agrupación canábica es del 2001-2002, pero, digamos que el boom de agrupaciones canábicas surge en el 2010, ahí se crean una decena de agrupaciones, entre, bueno, sobre todo en lo que es el AMBA, es el área metropolitana de Buenos Aires y Córdoba, y desde el 2010 en adelante continúan proliferando y hoy en día hay muchísimas agrupaciones canábicas en todo el país, algunas de las cuales tienen ya más de una década de existencia. Paralelamente, lo que ocurre es que con la difusión de los usos terapéuticos medicinales del cannabis aparecen toda otra serie de agrupaciones que tienen un objetivo medicinal, ¿no? O sea, las agrupaciones de larga data lo que plantean es la regulación y el acceso al cannabis para todo fin. Estas nuevas agrupaciones se vuelcan a lo medicinal y, digamos, crecen muchísimas agrupaciones, quizás las más conocidas, Mamá Cultiva, otra que también tuvo bastante presencia mediática fue Cameda. Y estas agrupaciones tienen un objetivo que está más vinculado a los usos terapéuticos medicinales del cannabis, sobre todo en un inicio, ¿no? Hoy en día por ahí ya también hablan de otras cuestiones, pero bueno, es como quizás la gente tiende a confundir el activismo canábico con el activismo medicinal y no sería, digamos, que no sería el caso. Hoy en día se puede decir, hay un mapa interactivo que realizó una licenciada de la Universidad Nacional de La Plata donde se mapea las agrupaciones canábicas de todo el país y hay cerca de unas 200, además de algunos frentes. En el 2017 se creó el Frente FOCA, que es el Frente de Organizaciones Canábicas Argentinas, que era un frente federal, y hoy en día tiene más relevancia para algunos frentes provinciales como el de la provincia de Buenos Aires o el de Entre Ríos. O sea, es un movimiento bastante grande, ya con bastantes años y mucha diversidad. Como decías, clubes de cultivo, agrupaciones más vinculadas a hacer incidencia política, otras más volcadas hacia lo medicinal. Que en definitiva están, de alguna manera u otra, ocupando un lugar que es el que se le reclama que ocupe el Estado, no es que va en contra de eso, ¿no? Porque lo que se le pide al Estado es que regule, que participe de instancias como puede ser la producción, la comercialización, como sucede en otros países, ¿no? Claro, o sea, básicamente lo que ocurrió con el atribismo canábico es que lo que primero pidió el histórico era la modificación de la ley de drogas, ¿no? Y lo que ocurre es que con la difusión de los usos terapéuticos medicinales del cannabis, lo que adquirió preeminencia fue lo medicinal. Pero quienes también estuvieron atrás de ese desarrollo de lo medicinal eran los productores. ¿Quiénes son los productores? Y bueno, los que eran también los integrantes y las integrantes de estas organizaciones canábicas. No todos, pero la mayor parte. Que obviamente, producto de esta demanda creciente de acceso al cannabis y sus derivados, volcaron parte importante de su tiempo a dar cursos de cultivo, de producción de derivados, y adicionaron también parte importante de sus cultivos a, digamos, hacer frente a esta oferta. Pero digamos que el objetivo final del activismo canábico de larga data es una regulación del cannabis para uso adulto, o también que se conoce como recreativo, si se quiere. Claro. Porque en definitiva, cuando se piensa en estos mercados, porque en definitiva es un mercado, o un potencial mercado, se pone como ejemplo el provisionismo del alcohol en Estados Unidos, allá por los, ¿no? Sí. Hace muchas décadas. Y se plantea justamente el problema que surgió a partir de eso. El Estado lo único que hace es prohibir, se corre, no mira, o mira con una mirada punitivista, que es la que justamente vos investigás y cuestionás. Sí. Lo que se está pidiendo, en definitiva, esto es que el Estado ponga el ojo ahí. ¿Qué otros modelos? ¿Vos laburaste o trabajaste con otros investigadores de otros países o que trabajen en otros países? ¿Algún modelo que podría ser aplicable a la Argentina? Yo creo que lo que hay que hacer por ahí es analizar. Que haya funcionado en un país y no necesariamente venga a Argentina, pero que haya funcionado. Hay diferentes modelos de regulación del cannabis para uso adulto. Está el uruguayo, está el canadiense, hay otros, bueno, varios estados de los Estados Unidos también tienen sus propios modelos. Una de las cuestiones, el modelo canadiense lo que tiene de bueno por ahí es la diversidad de opciones que presenta, pero en todo caso, quizás, una de las principales cuestiones que se han advertido de la aplicación de estos modelos de regulación es que, por un lado, sobre todo en función de las experiencias de Washington y Colorado en Estados Unidos, es que hay que, digamos, limitar el poder de la industria, ¿no? Porque si no se termina creando, digamos, una regulación que atiende a los fines comerciales de la gran industria. Por otra parte, otra de las cuestiones que ha resultado como evidente luego de estas primeras experiencias es el tema de la justicia social. Esa es una de las grandes cuestiones que se está debatiendo hoy en día, que tiene que ver con, fundamentalmente, que las regulaciones no solo incluyan a las poblaciones, a los colectivos más afectadas en el diseño de regulación, sino que sean los principales beneficiarios. Entonces, algunos estados de los Estados Unidos han, por ejemplo, planteado cuotas de cantidad, por ejemplo, de dispensarios o etcétera, posibilidades que deben atender o que deben estar al frente de colectivos especialmente afectados, sean comunidades indígenas, sean, bueno, depende de cada lugar más. ¿Sentido social ahí? Exactamente, si se llama el principio de justicia social, que en este caso, por ejemplo, en el caso nuestro en particular, tendría que ver con que el activismo canábico, que es uno de los principales colectivos afectados por las políticas provisionalistas, obtenga beneficios de esa regulación, que tenga un lugar en esa regulación, que se incorpore a las agrupaciones canábicas, sea como cooperativa, sea como pyme, y también, por supuesto, a aquellos colectivos como las mujeres y las personas trans que en los últimos años han sido especialmente perseguidas por las políticas de drogas. Sí, lo veía, ¿no? Decía, antes citaba un número, decía que 15% del total de las personas presas en nuestro país tienen que ver con estas causas, y en el caso de las mujeres y personas trans es el 47 y 57%. Sí, crece terriblemente, exactamente. Sí, 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 de hecho, la cantidad de personas presas por infracción a la ley de drogas pasó del 8 en 2002 al 15% en 2019, ya que creció muchísimo, y después, además, en el caso de las mujeres y las personas trans, suponen porcentajes altísimos, o sea, la mitad de las mujeres están presas por infracción a la ley de drogas, y en el caso de las mujeres trans, de personas trans, un poco más, ¿no? Si cruzas eso con nacionalidades, los porcentajes crecen, van arriba del 70%. Y me imagino que más difícil hacerlo respecto de segmentos sociales, si es que podemos pensarlo con los segmentos o clases sociales, que debe ser toda gente pobre. Es que básicamente eso más o menos se puede dilucidar a partir de las estadísticas existentes del Sistema Nacional de Estadística de Ejecución de la Pena, cuando indica que el 77% de las personas encarceladas por infracción a la ley de drogas lo están, en primer, estaban previo al encarcelamiento, o bien desocupadas, o bien con trabajos informales. Y por otra parte, también nos damos cuenta que son las personas más pobres, porque la mayor parte de las personas que están condenadas, el 77%, tienen las penas más bajas. O sea, menos de seis años, ¿no? Para terminar, digo, camino irremediable desandando este provisionismo, ¿no? Suponiendo que va a darse, uno cree que sí, porque en definitiva se impone, justamente a esto iba, ¿no? Digo, ¿en qué medida el Estado, o cuán lejos el Estado está yendo de la sociedad respecto de empezar a desestigmatizar y armar como un camino un poco más sano para esta cuestión que tiene que ver con el consumo de drogas, que no es algo que se va a promover tampoco porque empiece a desestigmatizarse, ¿no? Es complicado, yo tengo una siempre una mirada bastante negativa, o sea, va a netear, no, más que negativa, no tiendo a ser optimista. Demasiado realista. Lo que ocurre creo que es un tema que es bastante espinoso y que siempre se abren como ventanas y después esas ventanas se cierran y creo que esa ventana existió en el 2019 y con la pandemia se terminó cerrando, creo que había bastante, sí, 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 había como la idea de que se iba a crear un intento de regulación o por lo menos descriminalización de las conductas asociadas al consumo luego de la sanción de, digamos, de la ley del aborto, de la interrupción voluntaria del embarazo y efectivamente eso no sucedió y bueno, y ahora hay como algo, por lo menos personalmente creo que está difícil que vuelva a debatirse en estos años porque el año que viene es un año electoral, bueno, y son temas que muchas veces dicen los funcionarios y los políticos son piantabotos, ¿no? Entonces, bueno, es complicado. Pero de todas formas creo que a diferencia de años anteriores ha habido, digamos, diferentes funcionarios de diferentes, digamos, oficinas del Estado que plantean la necesidad de modificar la ley de drogas cada vez, digamos, hay más voces que se plantan en contra del régimen prohibicionista de control de situaciones psicoactivas ilegales, con lo cual en ese sentido sí creo que hay un avance concreto, ¿no? Ahora, de ahí a una ley es otro tema. Me imagino, y esto también te decía que era lo último, pero pensaba en esto que me decías, me imagino que debe haber hasta una cuestión, no sé si lo habrás elaborado, pero seguramente lo tendrás en mente, etaria, ¿no? Incluso dentro de los legisladores, ¿no? Respecto de pensar estas cuestiones desde el lugar que se piensan, ¿no? ¿O no? A ver, no sé si es... Funcionarios, legisladores, representantes más jóvenes que pueden llegar a tener una mirada un poco más... Estoy pensando, porque nunca lo pensé de esa forma, pero pensando por ahí en el debate que tuvo lugar en el Congreso de la Nación en 2012, el corte no fue ni por partido político, que uno podría ya pensar, o sea, por bloque, ni tampoco etario, por ahí, por lo que estoy viendo, había algunos legisladores de edad avanzada que de hecho tenían proyectos de ley. ¿Tampoco por región? Tampoco por región, bueno, por ahí podría llegar a ser, por ahí eso sí, un poco más... No lo sé. Yo estoy tratando de pensar los legisladores de qué provincia hacen, y por ahí sí, sí, por ahí legisladores que vienen de grandes metrópolis, donde el tema por ahí es un poco más visible, sí tienen una postura más tomada respecto a eso, sí, puede ser. Bueno, Florencia, muchas gracias por acompañarnos, seguramente volveremos a visitarte, porque este tema va a seguir en agenda. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, un gusto. Gracias. 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 Gracias.